Vaya paliza, mira el fatality rápido Ah, y uno Está de movimiento, como lo veo Movimientos especiales, no No, lista de movimiento, R1, 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 hasta llegar el movimiento final ¿Cuál? Fatal blow, no, un fatal blow no, eh Lista de movimiento, R1, R1, hasta llegar, remates Ah, remates, brutalities Me he muerto ya, me he muerto ya Pero y yo, este tío se supone que cuando lo yo Vamos a... ¿Quieres revancha? Es que historia ¿Quieres revancha?